A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas fuerte? No, no A todo Dios está acabado No te creo Si, en general todo Dios está acabado No te creo, estoy acá con poder lo máximo Ojalá está un Una colecta para arreglarle el Ay, no se escucha Ah, ya, espérate Ahí abajo Igual se escucha bajazo, mano Ya, es una computadora de Diego, gente Ok, computadora de mierda Cuando llego y me metas todas las manos ¿Sí? ¿Ya te ha pasado? ¿Vengo a otro lado? Claro ¿Y ahora qué estamos, ah? Ya, métele ¿Ya, le meto? Sí, 3, ponte, pontelo 3, 2, 1 Sí, ya está musculoso Pero se escucha abajo Sí, yo sé Ahí, mira ¿Está liéndolo? Te escucha, a ver Atrás, atrás Sí, sí, sí Yo tengo un paso al Michael Jackson No me lo maté A ver, a ver, a ver Después te pasa ¿Cómo, cómo? Agáselo Ya, está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno Ya, va, 3, 2, 1 Ahí, ahora sí Cuento, cuento Así, cintura, cintura ¡Ay! ¡Muy mal! Sí, sí, mira Esta es la mejor parte Haz así, mira Así, así Mira, mira Así No, no Así Y mueves acá Claro, claro Y luego así Y mira Ya, está bueno, está bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Puché Estuvo bueno No, hermano Para que pongas tu ropita 5 mil suelta de eso No, un poco menos Un poco menos Tampoco tanto, ¿no? ¿Qué tal el Tintintín, mano? Somos durazos, locos